¿Qué tal vecinos? Excelente día tengan todos, es un gusto poder estar aquí con ustedes y compartirles esta información. El día de hoy vamos a revisar unos fragmentos de lo que ocurrió durante el debate, ahí en Durango, de estos dos candidatos, pues los dos que van punteando, Marina Vitela por Morena y Esteban Villegas por el PRIAN RD. Esta coalición que cada día se hunde más con todos estos argumentos tan tontos, tan absurdos, le quieren dar a tole con el dedo a la gente, engañándonos o tratando de engañarnos con estas propuestas tan tontas y tan absurdas. Así que vamos a iniciar escuchando a Marina Vitela de entrada, que fue lo que le dijo a toda esta coalición PRIANista. Recordemos que ella es alcaldesa, con licencia, por el municipio de Gómez Palacio, ahí en Durango. En el 2019 ella ya lo consiguió una vez, logró sacar al PRI, cosa que no había ocurrido nunca en esa demarcación. Ella logró sacarlos por parte de Morena y yo creo que si ya lo hizo una vez, lo va a conseguir dos veces. Hay que sacar al PAN de ahí de Durango porque obviamente Marco Cortés ha de estarse tallando las manos, ya quieren volver a tener, quieren continuar teniendo poder en este estado. Esperemos que esto no vaya a ocurrir, por eso es que no pueden dejarse engañar por las propuestas que están saliendo ahorita últimamente. Imagínense, proponen paneles solares hasta para los pozos, proponen paneles solares para todos los techos, hasta de las casas más pobres. Entonces, ese panista que anda proponiendo liposucciones, entonces pues son un verdadero chiste, son una comedia. Pero bueno, vamos a escuchar qué fue lo que dijo Marina Vitela durante este debate. Muchas gracias. Quien ha vivido de todo lo que hemos hablado, seguro sabrá qué hacer para gobernar esta parte. Le vamos a regresar a la gente lo que le han robado. Hoy gobernar con el presidente de la República es fundamental. Vamos a solicitar que se absorba el gasto educativo. Estamos trabajando ya con nuestros maestras y nuestros maestros. Estamos trabajando con el sector salud. Hoy tenemos una gran oportunidad de cambio. La corrupción y el robo ha sido el mal de este Estado. ¿Cómo se le regresa el brillo a Gómez Palacio? Pues no dejando que lo roben. Está en juego 600 millones de pesos que no sabemos dónde están. Que seguro si los tuviéramos la seguridad pública sería otra. Hubiera capacitación, hubiera herramientas, tecnología, pero no, se lo robaron. Y hoy son los mismos los que quieren regresar. Hoy te digo, a ti, madre de familia, con la que he estado en tantas ocasiones, la que ha llorado conmigo, la que me dice que no haya qué hacer. Esa mujer que tiene a sus hijos y que no sabe cómo sostenerlo. A los jóvenes que no hayan qué hacer. Con el problema de las drogas, con las adicciones, con la depresión, con el suicidio. Con cuando se suicida hoy un niño que nos pone a todos en alerta. Hoy un niño pequeño que lo hace, todos debemos de estar trabajando en esta parte, en los temas de salud mental. Debemos de trabajar por ti, padre de familia. Ese que día a día se levanta a las cinco de la mañana. Ese que va a buscar trabajo. Ese que tiene que regresar con las bolsas vacías muchas veces. A ellos les digo, sí, soy amiga de Andrés Manuel López Obrador. Y sí, vamos a trabajar juntos para poder regresarle a Durango la dignidad que necesita. ¿De quién se van a defender? Si hoy lo que tenemos es la corrupción, es el robo a nuestro Estado. Decidieron no hacer carreteras y robaron. Decidieron no hacer escuelas y robaron. Decidieron no hacer hospitales y robaron. Muy bien, ahí la pudimos escuchar. Efectivamente, son millones de pesos perdidos. No podemos olvidar los 20 mil millones que quedaron volando de este parque solar fantasma. Ahí en Aguascalientes, donde quedó todo eso, no sirvió para nada. No podemos olvidar que el candidato Esteban Villegas es un títere de Alejandro Moreno. Él es su patrón. Alejandro Moreno, acuérdense, está metido en un montón de broncas por enriquecimiento ilícito. Hace poco circularon audios de este señor, igual, como manipula proveedores y demás con tal de ganar gubernaturas. Hay que tener muchísimo cuidado. No le vayan a regalar el voto al PRIAN nuevamente. Esto es lo que les decía. Aquí tenemos a Villegas, Esteban Villegas. Y dice acá, programa de paneles en pozos de extracción de agua. O sea, le van a poner sus paneles solares de más de 12 mil pesos cada uno. Y no necesitan uno, necesitan varios. A los pozos, según ellos, para que tampoco paguen esa luz. Ya ven, esa es la idea media macabra y loca que tiene Marco Cortés de ponernos paneles solares en todos los techos de las casas. Entonces, pues aquí lo dice nuevamente, lo repite este señor. Seguramente Marco Cortés le prestó su libretita y dijo, no seas malito, léelo otra vez para ver si convences a la gente. No se los crean, por favor. Vamos a escucharlo. Aprovechar este tiempo para decirles que Durango puede ser potencia en energías renovables. Tenemos por nuestras regiones energía geotérmica, energía hidroeléctrica, energía solar y energía eólica por nuestras regiones. Y lo vamos a tener que potenciar. Y quiero decirles una cosa. Nosotros en el Congreso, a través de nuestros diputados federales, propusimos en la ley eléctrica que se pudieran poner paneles solares en todas las casas. Empezando por las de la gente más pobre, para que no pagaran en sus recibos del uso pagar al menos. ¿Y qué creen? Los de Morena no quisieron. Pero nosotros vamos a empezar con ese gran plan. Y traemos una gran propuesta. Paneles solares a todos los pozos agrícolas y ganaderos en este sector que está tan lastimado. Paneles solares gratuitos a los pozos que extraen agua para consumo humano de todas nuestras regiones, para que no paguen y no gasten en eso y puedan tener su agua. Que el agua es vida. Y lo vamos a hacer juntos. Ustedes saben que sí lo podemos lograr. Por eso les pedimos su apoyo, su voto, su respaldo este próximo 5 de junio. Y lo vamos a hacer juntos, con trabajo y valor. Bueno, pues ahí lo escucharon. El mismo argumento, el mismo speech. A diferencia de Marina Vitela, que pues ella habla de otro tipo de cosas. Tecnología, innovación, conectividad de carreteras. Cosas más importantes. Cosas que incluso son más hasta realistas. Ya que pues en el gobierno actual que tienen, pues no han hecho nada de esto. No lo permitieron, no se hizo. Por eso ella pretende alcanzar estas metas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo. Sin duda hoy esta corrupción ha llegado a todos los ámbitos. Pero hoy esa corrupción es la culpable de que no tengamos en algunos lugares lo necesario para el crecimiento económico. Todo esto tiene que ver con el ingreso de las familias. Por eso vamos a hacer un gran proyecto. Un gran proyecto económico. El de tornar las economías en cada uno de los lugares. El poder lograr llegar a las zonas más lejanas. He tenido la experiencia de andar recorriendo en diferentes tiempos y en diferentes ocasiones. Y la constante en los lugares es la falta de ingresos y es la detonación económica en nuestros lugares. Si nosotros logramos detonar este polo de gran desarrollo en el norte del país y convertir ahora como una opción con la situación que tiene de manera internacional Estados Unidos y China, hoy van a privilegiarse la región y vendrán a instalarse empresas. Esas empresas habrán de generar empleo y ese empleo habrá de generar condiciones. Bueno, pues allá está, de acuerdo con ella. Y ya para finalizar, vamos a escuchar este otro argumento que también suena bastante familiar con un fracaso de gobernador. La gente debió haber confiado en él por alguna razón, quizá en la forma en la que se los dijo. Pero pues ahorita lo vamos a checar. Escuchen esto. Compartir algo muy importante. Para nosotros el tema de la mujer es fundamental. Allá de aquel que se le ocurra poder lastimar a una mujer de manera física o psicológica, porque se va a topar con todo el peso de la ley y con el gobierno de su amigo Esteban Villegas. Bien, pues se parece bastante a este otro. Vamos a escuchar. Este mensaje va para todos y quiero que quede muy claro. Si se meten con una mujer, se meten conmigo y con todo el gobierno del nuevo Nuevo León. Bueno, pues ahí los escuchamos a los dos. Se copian los argumentos, se copian estas propuestas. Y no es que no importe. Al contrario, el tema de nuestras hermosas mujeres es uno de los más importantes que se deben de atacar. Sin embargo, lo proponen y después no hacen nada. Creo que no es necesario ni siquiera recordar qué es lo que está ocurriendo allá en Nuevo León con este señor Samuel García. Simplemente se ha escondido, no ha podido resolver ninguno de estos problemas y cada día crece más el temor de nuestras mujeres allá en el norte. Así que, por favor, no quieran estarnos engañando con estas cosas que, al final de cuentas, no van a poder hacer. Nada más les falta, de verdad, decirnos que van a comprar una refinería. O sea, ya nos buscan. Ahí está la otra que salió hace poco diciendo que va a ser un tren también. Están copiándole todo a nuestro presidente, pero no le sale de ninguna manera. Así que, pues ya terminamos con esto. El financiero dice que hasta el día de ayer, 12 de mayo, perdón, Esteban Villegas, pues seguía la cabeza con un 46, con 46 puntos. Y Marina Vitela, pues ahí se le va acercando. Hay una diferencia de cuatro puntos. Sin embargo, también existen otras encuestadoras, no es, hay muchas. Una de ellas es esta, que se llama Encol, en donde, pues aquí dicen que al cuestionar a los duranguenses por cuál partido votarían, la preferencia efectiva fue de Morena por el 47%. Aquí lo podemos ver, 28 para el PRI, 11 para el PAN y tenemos un 2 para el PRD. Y pues, si sumamos estos tres que van en coalición, pues tendríamos un 28, 30, 41, 41 puntos, 6 puntos debajo de Marina Vitela. Así que yo creo que esta es como que una encuesta un poquito más realista. Yo pienso, siento que ella va a la cabeza y hay muchas posibilidades de que consiga nuevamente ganarle a esta coalición. A menos de un mes de que todo esto concluya, pues no podemos saber qué es lo que va a pasar. Pero seguirle echando ganas y seguir compartiendo todo esto para que la gente no se quede con la idea de que el PAN, el PRI o el PRD nos van a, nos van a dar algo. Ya tuvieron su oportunidad durante muchísimos años y no lo consiguieron. Así que pues, mis queridos vecinos, les agradezco mucho su compañía durante esta transmisión. Cuídense mucho, les mando un gran saludo. Recuerden, mi nombre es Alex y les deseo un excelente fin de semana a todos. Nos vemos.